El parque, ya en un mes y medio, el pueblo de La Vega va a observar cómo será el proyecto, porque hasta ahora la gente nada más observa que se encajonó el rígito y que se está haciendo un puente y una avenida. En la Juan Rodríguez, nosotros estamos haciendo el inicio del parque. Tenemos un proyecto que en agosto, el proyecto quedará en septiembre, más o menos en septiembre estará totalmente terminado el proyecto completo de rígito. Todas sus obras, sus 66 obras. Una de las obras que se está criticando, que está bastante lenta, es lo que es el mercado público. Bueno, lo que pasa es que la gente ve lenta porque cree que el edificio se hace en dos días o tres días. Y lo primero es que esos planos hay que llevarlo a obra pública, que eso fue lo que hicimos. Entonces, el mercado tuvo un inconveniente al principio, que no se quemó en su totalidad. Y había una cantidad grande de comerciantes que no querían salir de ahí porque no habían sido afectados. Nos costó mucho sacrificio y esfuerzo, sacarlo de ahí hasta el punto que ustedes ven, que tuvimos que hacerle un mercado provisional. Y todo eso fue tiempo invertido para que la gente que trabajaba ahí no desaparezca como comerciante. Después que se hizo eso, entonces sometimos el proyecto que teníamos para la construcción del mercado. Obra pública, por error, sacó uno de los edificios que habíamos comprado, que tenía o tiene alrededor de 3.200 metros. Como todos ustedes saben, hemos dicho que el mercado viejo, vamos a decirle viejo, tenía 3.200 metros de construcción y que el que estamos construyendo tendrá 10.600. Al obra pública retirar el edificio que habíamos comprado para completar los 10.600 metros, por error, ellos hicieron eso. Entonces tuvimos que tramitar con ellos, que eso había sido un problema de ellos. Ya están de acuerdo, como ustedes, si pasan por allá se dan cuenta que otra cosa era que debajo de la cúpula había un edificio, pero un edificio que estaba muy malo. Todos los días nos preguntamos cómo fue que eso no se cayó. Entonces ya terminamos de destruir ese edificio y estamos avanzando. ¡Gracias!